La, la, cha, cha, cha La, la, cha, cha, cha A esconderse que ahí viene la basura A esconderse que ahí viene la basura Cuando siento la campana por allá Como el ritmo de un alegre cha, cha, cha Ya se acerca el basurero pa' llevarse lo que no sirve pa' nada La, la, cha, cha, cha La, la, cha, cha, cha A esconderse que ahí viene la basura A esconderse que ahí viene la basura A esconderse que ya viene para acá Guarachando y bailando cha, cha, cha A esconderse caballero que se lleva lo que no sirve pa' nada La, la, cha, 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 cha La, la, cha, cha, cha A esconderse que ahí viene la basura A esconderse que ahí viene la basura No me deje los papeles basurero Que mañana usted no viene a trabajar Yo me esconderse que ahí viene la basura Yo me escondo basurero que escondido A esconderse que ahí viene la basura 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 A esconderse que ahí viene la basura